Tremendos sustos se llevaron trabajadores de una gasolinera ubicado en el barrio El Calvario, el municipio de Chinantiega. Esto debido a un conato de incendio que se registró por un supuesto cortocircuito en una freidora. Bueno, lo que se realizó fue, pues, se recibió una llamada de una incidencia aquí en la gasolinera Pumbe El Calvario. Al venir al lugar, pues, se encontró de que ya el personal había estado trabajando con los editores, pues, porque una freidora de pollo y de papa le escogió fuego, pues, se procedió a enfriar y a retirar los equipos dañados porque fueron los que acusinaron el principio de incendio. El actuar de los trabajadores de la zona fue efectivo para evitar que el incidente hubiera sido peor. Para ello, utilizaron extinguidores que habían dentro del local y así sofocar el principio de incendio. Este, bueno, hicimos presencia con dos unidades de bomberos, de bomberos unificados, tanto asociación como dirección de bomberos, con aproximadamente 12 bomberos. Los daños que hubieron, pues, fueron leos y ya que la actuación de los trabajadores, pues, fue oportuna y rápida. Igual, como bomberos unificados siempre tenemos parte de las orientaciones, es la protección, pues, de los bienes. Y entonces, lo que hicimos fue movilizarnos al lugar de inmediato, pues, para evitar que esta situación se hiciera más grande. Las unidades de bomberos trabajaron aproximadamente media hora para normalizar la zona. Mencionar que escenarios como estos es importante, los ejercicios multiamenazas para salvaguardar las vidas. Y Chinandega se prepara para el primero que se desarrollará el próximo jueves 30 de marzo. Reportando Andrés Bautista para Crónica TN8.